Nos encontramos ante la historia de una guerra de principios del siglo XX, una causada por el conflicto entre la religión y un estado con políticas cientificistas, a pesar de que esto sea un referente del pasado. Lamentablemente, estamos acostumbrados a escuchar de conflictos de esta naturaleza al otro lado del mundo. ¿Pero qué ocurre con una guerra de esta naturaleza en Occidente, el Occidente de América? Se trata de la Guerra de los Cristeros, también conocida como Cristiada, una guerra tan cruel y surrealista que sólo puede ser comprendida en gran parte de su dimensión como una fenomenología. Acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy nos aproximaremos a la cuestión de por qué ocurrió la sangrienta Guerra Cristera. Entre la modernidad y la antimodernidad. El filósofo ecuatoriano, después naturalizado mexicano Bolívar Echeverría, realizó un valiosísimo ensayo con fuertes connotaciones y dialéctica antropológicas, exponiendo aquella condición tan peculiar, al menos de la sociedad mexicana en sus orígenes. ¿Cómo es que esta nación, desde mediados del siglo XIX, proponía un estado y una educación laica, o sea, sin ningún tipo de intervención o ideología religiosa, así como garantías individuales, una igualdad ante la ley de sus ciudadanos? Claramente, un proyecto de estado-nación bastante idealizado por una burguesía esencialmente capitalina y proveniente de los estados satélite del centro de México y algunos, pero en menor medida, del norte y sur del país, apoyado siempre en las ideas de la ilustración encarnadas en logias mazónicas. Un fenómeno ocurrido casi a lo unísono en toda Latinoamérica en el siglo XIX. Sin embargo, a pesar de la inestabilidad sufrida en la joven nación, este grupo aunque limitado de intelectuales, hijos de su propio tiempo, atrapados en el romanticismo del siglo XIX, poco pudieron nacer ante la realidad que asolaba a un país joven, apenas sin descanso de guerras civiles, con infraestructuras destruidas, grandemente endeudado y con una naturaleza en su pueblo dada irremediablemente al caudillismo. Cabe recalcar que a pesar de todo, su proyecto de nación resulta cuando menos destacable, en especial si contrastamos éste con otros sistemas de gobierno que no se plantearon tales cambios hasta bien entrado el siglo XX, pero al mismo tiempo, Constitución de 1917 y la Ley Calles. A inicios del siglo XX, México se encontraba librando una sangrienta guerra civil, que sería conocida como la Revolución Mexicana. El germen del conflicto se trata de la acumulación de poder y la riqueza de un país que ha alcanzado un desarrollo económico formidable bajo la dictadura del general de origen oaxaqueño, Porfirio Díaz. Sin embargo, casi todos los beneficios han terminado en manos de una muy pequeña élite que somete violentamente y explota a la mayoría de la población restante, sumida en la pobreza y la ignorancia más terribles. Este sector de la población, claramente descontento, poco puede hacer de primera mano, ya que se encuentra, como hemos dicho, violentamente reprimido y sometido. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que este modelo de gobierno es muchas cosas menos sustentable. Eventualmente, todo se propició para su caída. Esta llega cuando un grupo de burgueses intelectuales mexicanos inconformes comienzan a reclamar al menos un cambio político. Esto aunado a la pérdida del dictador Porfirio Díaz, del favor estadounidense y otros socios extranjeros, hacen su caída inevitable. La lucha comienza, ya no solo los intelectuales, sino pareciera que la nación completa acude al llamado de las armas. Como es de esperarse, esta guerra es por causas primordialmente políticas y económicas. Es aquí, cuando después de años de sangrienta lucha, que llegamos a la Constitución de Querétaro. La Constitución mexicana del año 1917 fue incluso mucho más radical que aquella del año 1857, respecto a la separación del Estado con la Iglesia, así como limitar su esfera de influencia. La deslinda de toda capacidad o inferencia jurídica, especialmente los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución, reafirman contundentemente la sumisión de la Iglesia al Estado. Estas medidas, sin embargo bastante radicales, fueron rápidamente muy impopulares entre los sectores sociales como el campesinado, aquellas comunidades aisladas de ideologías profundamente conservadoras, incluso una parte de la sociedad mexicana pudiente conservadora. El epicentro de esta radicalización y rechazo de estas medidas constitucionales se concentró en los estados del centro-oeste de México. Ante la presión del gobierno de Calles, los jóvenes católicos fundaron en marzo de 1925 la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa. El detonante. No fue sino hasta la presidencia del que sería conocido como el líder máximo de la Revolución Mexicana, Plutarco Elías Calles, que estas medidas contra el clero se implementaron con gran rigurosidad, junto a la Ley Calles del año 1926. Por si no fuera poco, el presidente Calles, con apoyo de la Confederación Regional Obrera Mexicana, ordenó la creación de una iglesia nacional para aún tener más control sobre esta. Plutarco, un gran anticatólico, abandera esta facción revolucionaria y burguesa cientificista, atea y con grandes connotaciones ideológicas, incluidas algunas socialistas. Aunque esto pueda sonar contradictorio en un principio, Calles, aunque simpatizaba con las ideas socialistas, nunca se consideró uno militante. Así también se aseguró de tener el favor de socios comerciales internacionales importantes. De hecho, las exportaciones mexicanas al extranjero se habían triplicado desde el año 1910. Curiosamente, también era un proestadounidense, que salvaguardaba los intereses al menos económicos de sus aliados, especialmente en las exportaciones a cambios de beneficios para la élite. A pesar de todo, Calles, en su gobierno también impulsó políticas como la creación de escuelas para huérfanos. El reparto agrario fue extenso y se dio prioridad legítima al campesinado. La producción agrícola del norte del país alcanzó un gran desarrollo. Para este líder de la revolución, bastante enemistado con el clero, le acusaba de ser una de las causas del atraso y la miseria de México. A pesar de todo, Plutarco se pudo permitir tener una postura y doctrina bastante moderada, sabiendo que la economía debía fluir y al mismo tiempo utilizando elementos e ideas muy específicas del socialismo a su favor, ya que en este momento no existía una polarización ideológica entre el intento de los estados socialistas del este de Europa y la facción económicamente liberal y capitalista. Al menos, no como lo fue después de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la Guerra Fría. Junto con el riguroso en el estado de Tabasco, por ejemplo, también era un requisito que los sacerdotes estuvieran casados y fueran solo mexicanos. No todos los estados de la república establecieron la misma dureza contra el clero, pero lo que diferenció a uno de los otros, lamentablemente, no fue su moderación, sino su radicalización. Finalmente, esta polarización llevó a cada vez más incidentes violentos, que no dejaban si no es que decenas, cientos de muertos. La iglesia también comenzó una campaña de boicot contra el gobierno, al incitar a sus feligreses a no pagar impuestos, no comprar productos del gobierno, no utilizar vehículos para no consumir gasolina, entre otras acciones. Todas estas medidas fueron apoyadas moralmente por el Papa Pío XI. A finales de julio de 1926, el Episcopado mexicano ordenó la suspensión de todos los actos de carácter religioso, alegando que era orden del gobierno, acción que precipitó el movimiento armado a finales de ese año. Es aquí donde comienza el acopio de armas y munición por parte de los que serían llamados cristeros. Es difícil establecer un orden de los acontecimientos lineal y monolítico, ya que nunca existió una homogeneidad entre los levantamientos. Varios caudillos tomaron protagonismo. Los principales brotes se dieron en los estados de Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro. La comunicación entre estos era deficiente, y si se trataba de un brote lejos del epicentro, cada uno de los levantamientos debía luchar por su cuenta y en solitario. Lo que le esperaba a la nación eran tres años de una cruenta guerra en la que se estiman alrededor de 200.000 muertos. Una guerra de un pueblo profundamente fragmentado en ideologías e intereses que le hacen a sí mismo su propio y peor enemigo. Una guerra interna en la que solo, solo puede haber pérdidas. La guerra de los cristeros ha comenzado. Hoy no hemos entrado de lleno en el desarrollo del conflicto, el cual está repleto de historias llenas de infamia y muerte, cosa que pronto haremos en siguientes videos. Más después de este, espero haber esclarecido al menos un poco las complicadas razones de una guerra, nada menos que de religión, en Occidente, en el siglo XX. Si te ha gustado el video no olvides comentar, compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, les deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.